Pasamos más veces a los circuitos, lo que nos hace más hábiles. Es una buena ventaja para nosotras, así lo estamos tomando y se ha demostrado en los juegos. Están quedando los más fuertes, entonces eso también es una cierta desventaja hacia nosotros. Y si no estamos haciendo las cosas en equipo, nos van a ganar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ajule! ¡Sémana 15! Salgamos hoy a explorar, aprender y a descubrir. Salgamos hoy a hacer algo que recordemos durante mucho tiempo. El Hexatlón pone en juego hoy la máxima posesión estratégica. ¡Hoy compiten por la fortaleza! ¡No de esto! ¡No de esto! ¡No de esto! Gracias por ver el video